Tras la burbuja inmobiliaria de 2008 el sector se paralizó, luego experimentó una franca recuperación y en la actualidad la velocidad de venta pareciera atravesar un proceso de estancamiento. Debido en parte a la devaluación de monedas extranjeras. Y esto es así porque un sector del público comprador proviene de Sudamérica, con monedas devaluadas que influyen directamente sobre las inversiones inmobiliarias. Sin embargo, la construcción no se detiene. ¿Cuáles son las mejores zonas para que los inversores desarrollen sus proyectos y sean atractivos? Van a ser zonas que están más cercanas a áreas de alto empleo y en proximidad a sitios de entretenimiento. También hay otros centros como puede ser Doral, que se ha incrementado muchísimo también y que se están haciendo ya masa crítica de centros de entretenimiento. Yo creo que el mercado se ha dado de esa manera. Según los desarrolladores, en el pasado se cometieron errores, pero Miami creció porque desarrolló un nuevo concepto de ciudad. Lógicamente, a través de esta trayectoria, hemos tenido la oportunidad para hacer cosas mucho mejor que ciudades que se crearon hace 200 o 300 años, porque esta es una ciudad moderna. Somos el tercer skyline más espectacular del país, Nueva York y Chicago siendo uno y dos. Con la última crisis económica, el crédito desapareció y los valores bajaron. El cambio que se hizo para el programa de pagos en esta nueva etapa ha sido muy importante. Nosotros terminamos el último siglo de hace 10 años con una ciudad que se compró en base de efectivo, porque como los bancos desaparecieron y no habían préstamos, la única solución para los compradores que llegaban era pagar en efectivo. Pero vivir en el downtown es necesariamente más caro que vivir en otras áreas de la ciudad. Sí, es más caro vivir en downtown. El costo de las viviendas, el alquiler es más caro, pero cuando uno toma en cuenta lo que se ahorra en manejar en tiempo, por la tarde y por la mañana, lo que se ahorra en gasolina, lo que se ahorra en el desgasto del carro.